Y así empiezan el día de hoy. Para papá... ¡Ay! ¡No! Bueno, ya. ¡Oh, Dios mío! Acabamos de salir al Arco del Triunfo. Bueno, y acabamos de llegar al Arco del Triunfo, que se encuentra detrás mío. Les cuento que el Arco del Triunfo fue mandado a construir por Napoleón. Y adentro están escritos literal los nombres de los soldados que lucharon en la batalla. Duró 30 años en construirse. Y ya ahorita se los muestro de más de cerca. ¿Listo? Vamos a tomar las fotos. Les cuento que lastimosamente no pudimos ir hasta allá debajo del Arco a mostrarle los nombres de los soldados. Porque como saben, aquí andan en protestas que no se imaginan. O sea, no pensé como estar tan cerca nunca a esas protestas que tú ves como en televisión. Literal, esto es así. Gracias a Dios no he tenido que ver nada. Pero hoy que estaba en la televisión, pasaba y pasaba el canal. Y hay muchas, muchas, muchas protestas. No se imaginan. Lo que alcancé a ver, hay como grafitis. Y me dijeron que literalmente estaban peleando todo el Arco. O sea, se están volviendo locos. Hay mucho vandalismo. Y me dicen que por cualquier cosa, prenden fuego a todos. Es como su mejor manera de protestar. Y lo que pasa es que aquí están peleando los chalecos amarillos. Que no me acuerdo cómo se dice en francés. Pero ahorita les digo. Los chalecos amarillos contra el gobierno, obviamente. Y eso es horrible. Es horrible. No se imaginan. Es muy loco. Porque aprovechan protestar para hacer vandalismo. Lo que yo vi en internet cuando estaban hackeando a Christian Dior. O sea, muchas cosas locas. Le gracias a Dios no he tenido que pasar. Pero me dicen que siempre que tienen que hacer una protesta. Siempre tienen que hacerla pública. Y que sea como programada. Si no, es algo ilegal y peor. Y pues en la ciudad de Perfumes. Obviamente tenemos que venir a ver perfumes. Mira, hay uno con pastel. Hay uno con mi perfume que está súper. Quiero que vean desde acá algo que yo estoy viendo con mis ojos. Esa es la embajada de Colombia aquí en París. Oh my God. Miren, esos cositos que hay ahí son como la protección para que no les rompan los vidrios. Algunos lo tienen, otros no. Pero la mayoría sí los tienen. Creo que me han traído al lugar de los antojos de muchas mujeres. Oh my God. Aquí Sephora. No, me estoy atojando de muchas cosas. Bueno, y los hemos traído a el Museo de Louvre. Donde se encuentra la Mona Lisa. Ahí, aquí debajo donde estamos aquí aquí. Está como tal el museo. Eso es simplemente como lo más famoso. La pirámide donde todo el mundo se toma la foto. Oh my God. Esto está muy, muy, muy cool. Miren eso. O sea, esto de la arquitectura gótica me tiene impresionada. Todo es demasiado lindo. ¿Ese es el arco del triunfo el que está allá? ¿Ese es el arco del triunfo? No, eso es el arco del triunfo. Ah, llorré. Yo confundí el arco del triunfo. Estamos como entrando a un mini centro comercial, ¿cierto? Sí, ya fue el lujo. Ay, ay, no alcancé a ver yo. Bueno, les cuento que no pudimos. O sea, no fue que no pudimos, sino que yo no venía con el taco como de entrada al museo como tal. A ver, hola Mona Lisa. Por el tiempo y más porque dejé mi pasaporte. Y para mayores de 18 años, para menores de 18 años es gratis. Y Valentina dejó su pasaporte en casa. Una extranjera sin pasaporte por las calles de París. Próximamente vamos a probar esto. Oh my God. Los queridos macarrones. Por fin. Esto es una postre de día re perfecta. Ya casi los probamos. Gratis. ¿Listo? Han llegado nuestros queridos y deliciosos macarrones. Ya les cuento qué tal nos va. Ah, mira, aquí están. Estamos esperando nuestro pedido. Los famosos croissants. Es pan de chocolate. Esos son pan de chocolate. Pan o chocolate. Vamos a en la violación probando los queridos macarrones. Son re ricos. Como que por dentro está hasta frito. Me gustan. El momento de probar. Los queridos. Pruebas antes. Ah, es de chocolate, ¿no? Pan o chocolate. Pan o chocolate. No sabe mucho a Colombia. Esto está muy rico. Muy, muy rico. Además estaban recién calientes. 10 de 10. Me estaban diciendo que si pones debajo la mano de esto es suerte para que vuelvas. Entonces la vamos a poner muchas veces. Como el canto, soy muy pequeña. No, pero tocando las dos. ¿Las dos? Necesito ayudas. Listo. Ya te vi como un. Así. La policía llegó. Oh my God. Oh my God. ¿Qué está pasando aquí? No se permite. No se permite. Está llorando ahí. Привет, Galina Nikitich. Ya te vié желaju. Haroshi jesin, zdarovia i dabra. Istiom rasenya. Feliz cumpleaños a ti. Feliz cumpleaños a ti. Feliz cumpleaños Galina. Feliz cumpleaños a ti. Y siempre a seña. Este es el barrio donde estamos ahorita, ¿cierto? Acá es lo que te expliqué ayer, lo de la isla, ¿sí? Es una isla de la ciudad. Ahí es Notre Dame. Sí, yo también. Miren, esta ayer donde estábamos, ¿sí? En la catedral de Notre Dame. Y eso era lo que me refería a lo de la isla de la ciudad, ¿cierto? Y ahí están todas las líneas del metro. Bueno, ha llegado el momento más triste, las despedidas. Ya estamos pasando por migración. De nuevo el tiquete en mano. Qué locura. No puedo creerlo ya de nuevo. Ay, también. Thank you. Ay, no. Se los juro que estoy tan agradecida con la vida, con París. Dios mío. Tengo que volver a París. Sea como sea, París. Me encantó. Me encantó. Soy muy agradecida con todo. Con Dios. Con las chicas que me recogieron. Con la familia que me acogió en su casa. Como si fuera otra hija más. No voy a llorar. Vamos, vale fuerza. Miren. Aquí estoy en la gate K. Y tengo que llegar a la gate L. La gente acá es hermosa. Miren, ya tengo mi boleto. Creo que desde ya empezaré a llorar. Dios, Colombia. Estoy muy cerca. De tus ojos. De tu boca. Bueno, chicos. Esto ya es un hecho. Aquí voy de nuevo. No llores, Valentina. No llores. No llores. No llores, no llores. No llores, no llores, no llores. No puedo creerlo. Que mis ojos están viendo ahorita. O sea, estoy muriendo. Bienvenidos a Colombia. Ya, ya. Estoy tan solo. A unas cuantas personas. De pasar a migración. Bueno, y como dicen por ahí. Oficialmente. En Colombia. No sé, no. No sé. Se me está temblerando la voz. Porque no sé qué pensar. Tengo mi maleta ya en mano. Y creo que se me está saliendo el corazón desde ya. Creo que ya veo a alguien. Ya veo a mi tía. Yo me voy a morir desde ya. Ay, no. Ya son. Están ahí a p***. Vamos a parar ahí. Bien, bien, bien elegante. No, estoy contento. Si no, no ha ayudado mucho. Gracias, señor. Permiso de ahí que no pueden estar. Quítese. Miren eso. Bien, bien, bien elegante. Bien, bien elegante, ¿no? No, yo no voy a participar de la casa. Yo no voy a participar de la casa. Bueno, ahorita nos encontramos comiendo las queridas areparrenas. Ya perdonarán mi cara de que ya no doy mal. Y por su salud. Y el modismo. Pero, ¿y? Areparo colombiano. Pero que no falte nunca a la prueba. Vamos a ver. Yo con el huevo. Vamos a el chuzán. Uy. Ay, qué fecha, oye. Bueno, vale. Eso es lo que me encanta. Ya veo como todas esas cosas como la p***. Están amando. Aquí acabo de llegar a mi casa. Por fin en casa. Y estoy destapando mi maleta que prácticamente trae mi como cinco pedazos de ropa mía. Y el resto todo le traje a mis papás. Y a mi familia y a la gente que quiero mucho. Estoy aquí prendiendo las velitas porque aquí el 7 de diciembre tenemos una tradición. Una prasnic. Una prasnic de tener, cada persona prende una velita por un ser querido o por un deseo, por una meta que tengas. Y eso lo hacemos siempre el 7 de diciembre. Bueno, ya veo 18. Ya veo 18. Aquí tengo la bandera de Colombia. Amarillo. Uy. Amarillo, azul y rojo. Y la bandera de... Y si es rojo parece un aranjo. De el querido país. Rusia. Raja. Rusia periodo. Rusia. Rusia es periodo. Cuando tu mejor amiga viene a traerte una sorpresa. Corre, corre mejor amiga. Así. Hasta luego. ¿T describa? ¿Tienes un aranjo? ¿Tienes un aranjo? ¿Tienes un aranjo? ¿Tienes un aranjo?